Buenos días, nos encontramos con mi María José Howard y el señor Marcos Barros aquí en el Colegio American British en el día de Be Will Day. Mi María José, ¿qué vocales son las expectativas que tienen ustedes de este día en América? Lo primero es celebrar, darle la bienvenida a todos en nuestro colegio y agradecerle la presencia a nuestro director educacional quien ha elegido venir al American British a celebrar con nosotros la importancia de este Día Mundial del Bienestar. Es un tremendo orgullo tenerte acá, Marcos, contar contigo. Y a Patricia, lo primero le preguntan, mis expectativas sin duda son altísimas. He visto una fiesta en el día de hoy en el colegio, hemos parado todos, todos hemos mostrado una energía, los alumnos, los papás, la comunidad completa, una energía tremendamente positiva, demostrando que todos tenemos presente lo importante que es detenerse, frenarnos un día y comenzar a hablar y a conectarnos con nosotros mismos para tomar conciencia de lo importante que es estar bien. Y usted, que hayan venido tantos padres y la cantidad de alumnos y profesores que estén presentes en esta actividad. Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad de poder participar de una fiesta del estar bien, del bienestar, que tiene un mensaje a nivel global, a nivel de nuestro Cognita Chile, como también Cognita Global. Y es que los seres humanos están en el centro. Y principalmente están al centro las niñas, niños y adolescentes nuestros. Y por lo tanto, lo que yo he visto, recorriendo junto con la rectora, es extraordinario. Felicitaciones por la organización, por la participación de los padres, por la participación de ustedes como estudiantes y por supuesto la gran gestión hecha por la rectora y su grupo directivo para que esto funcione. De verdad que recorriendo el colegio estoy impactado positivamente y se está consiguiendo más allá del objetivo planteado. Y es la primera vez que asiste a Americano, ¿no? Yo participo permanentemente del colegio. De hecho, cuando se inició el proceso de integración del colegio, yo estuve, digamos, en todo ese proceso. Y luego, obviamente, ingresa a dirigir el colegio la señora rectora. Y teníamos que buscar las mejores manos, las mejores manos para ustedes como colegio. Y obviamente la señora María José Jaguar era la persona indicada para dirigir este colegio. Y realmente, felicitaciones. Realmente, muy bonito. Y es impactante, Marco, pensar que hoy día somos 74 colegios en el mundo que estamos celebrando al mismo tiempo esta gran fiesta de World Day. Bueno, de hecho, en Chile son más de 18.000 estudiantes los que están celebrando en todos los colegios. Como comunidad escolar y como grupo comunita, nos damos cuenta de lo importante que es frenar un poco, parar y tomarnos el tiempo de pensar en nosotros, en nuestro propio bienestar y en el bienestar de la comunidad. Unirnos. Es la primera vez que se abren las puertas de esta forma. Y los chicos están súper contentos. O sea, esa sintonía entre los padres, los directivos. O sea, de verdad, vería, es una fiesta. Y nosotros estamos súper contentos que nos hayan podido brindar esa oportunidad porque estamos realmente felices. Así que muchas gracias por su presencia, por lograr que esto sea una jornada maravillosa. No solo para nosotros como poderados, sino que también para los hijos y sobre todo, obviamente, para el colegio, los directivos, que desde la parte académica hasta la gente que está aquí, que nos cuida, que nos ayuda con el aseo, están todos felices con esta oportunidad. Los alumnos estaban súper contentos porque ellos empezaron a darse cuenta que no solamente hay un bienestar físico, ellos lo están tomando muy en cuenta en el tiempo mental, que hoy día es un tema a nivel país. Y ellos hoy día tuvieron la oportunidad de detenerse, como dicen mis favor, y estamos contentos. De repente el ser humano va complejizando la vida, más de la cuenta. Y luego se da cuenta que lo principal, lo más simple, entre comillas, pero lo más complejo, que es la persona en sí misma. Buscar el equilibrio. ¿Cierto? El autocuidado, el respetar a los demás, el saberse comunicar con respeto y considerando al otro como legítimo otro, como se ha señalado muchas veces. Y aquí se ha logrado, pero increíble. Y bienvenido a nuestro colegio. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por decirlo, papá, y sin los alumnos. Esto es esfuerzo... No hay colegio. No hay colegio. Somos unirianos. Una familia, una comunidad. Sí, eso es. Unirianos. 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 Gracias.